¡Muy buenas noches, Gran Canaria! Bienvenidos y bienvenidas al programa en persona. Esta noche está con nosotros don José Alcarazza Bahillán, portavoz socialista en el municipio, en el ayuntamiento del DEI y también secretario local de la agrupación local, Juan Negrín. Muy buenas noches, don José, bienvenido. Buenas noches. ¿Cuál es el balance que hace usted el primer año del tripartito PP-CIUCA, coalición canaria, que ha supuesto para la ciudadanía este tripartito? Bueno, yo creo que un retroceso social sin precedentes. Fíjense, cuando se hace encargo del ayuntamiento, había 14.700 parados. Hoy estamos bastante más, arriba de los 17.000. Es decir, por tanto, más de 2.000 desempleados más en Telde. Un veintitantos por ciento de desempleo ha crecido en este año. En la exclusión social hay un incremento de la pobreza, de la situación de exclusión importante. Hay también cierre de empresas, como hemos dicho, desempleo. Y hay un ajuste brutal en la prestación de los servicios públicos que se empeoran. Todos los servicios públicos que atiende el ayuntamiento han empeorado en este año. Por tanto, el balance no puede ser, sino negativo, muy negativo, en términos, sobre todo, sociales, en términos de prejuicio a la ciudadanía. Estamos ante un retroceso social importantísimo. En la misma línea que el Gobierno de España. En la misma dirección que el Gobierno de España actúa este tripartito, que en principio no sorprende del Partido Popular, pero sí sorprende de alguna otra fuerza. Otro tema también importante. ¿Cuáles han sido las características de ese plan de ajuste en el Gobierno municipal? Pues mire, aparte de desastroso desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista público, es la pura improvisación. En principio, el plan de ajuste que se nos presenta en el Pleno tiene en cuenta una, digamos, deuda, un crédito de 50 millones de euros, 50 y tantos millones de euros, con el principal, que son 35, y los intereses. Sin embargo, ha terminado siendo de 130 millones, con el principal y los intereses, porque hemos conocido que ya no solo se ha incrementado el pago a proveedores a 65 millones, sino van a llevar a pleno 7 millones y medio más, con lo cual estamos hablando de 72 millones de deudas más los intereses, que alcanza casi 130 millones, como digo, en total. Por tanto, la deuda municipal no es la que se dice, se dice una vez una cosa, otra vez otra, y el plan de ajuste es un plan de ajuste que perjudica a los sectores más débiles, que hace de Telde la ciudad, una ciudad cara para vivir, desde el punto de vista impositivo, y no atractiva para invertir. Es decir, una ciudad que se caracterizó en un tiempo, por su crecimiento, como un atractivo para vivir, y de hecho creció mucho en su zona de costa, sobre todo por eso, pero que, dado la subida impositiva, ni empresas ni personas se quieren instalar en Telde a partir de ahora. Por tanto, el plan de ajuste carga sobre la mayoría social, y no contempla medidas de eficiencia y ahorro que son perfectamente posibles. Que, sin embargo, lo que hace el ayuntamiento es subir impuestos de forma indiscriminada, todas, todas, las tasas, todos los precios públicos, todos los impuestos directos, todos los indirectos, el IBI, el IAE, todos suben. Es decir, prácticamente se colocan en el máximo posible dentro de lo que permite la ley. Se repiten entonces los modos del periodo 2003-2007, ¿no? Eso además, eso además. Es decir, falta de transparencia, oscurantismo, falta de comunicación de las cosas que se están haciendo, modos que no deben repetirse irregularidades. Es decir, frente al esfuerzo que se le exige a la ciudadanía, vía impuestos, frente a ese hachazo que se le pega a los servicios públicos, por otra parte se contrata personal de confianza. Hay tres personas en alcaldía llevando temas de prensa, se contrata innecesariamente a una directora de servicios jurídicos cuando la está ocupando un funcionario, se quiere contratar a un jefe de gabinete y suma y sigue. Es decir, frente al esfuerzo que se le pide a la gente, al rigor y al recorte, desde el punto de vista del gobierno hay auténtico despilfarro de fondos públicos. Eso por una parte. Por otra, estamos asistiendo a una situación indeseada. Los concursos, la mayoría de los concursos están quedando desiertos y se recurre a la vía, digamos, de, pues, a tres empresas sin publicidad, negociados sin publicidad. A la vía, digamos, que permite la ley, efectivamente, pero que es la vía más arbitraria, que es la vía en la que el gobierno tiene más margen para, digamos, favorecer a quien quiere. Y, por tanto, nos parece que eso no es lo deseable. Lo deseable es que los concursos públicos, digamos, se repitan si hace falta y se consiga que las empresas liciten y apuesten, digamos, por hacerse con lo que se promueve. Yo creo que esto forma parte de una estrategia deliberada, además. Y junto a eso, un conjunto de actuaciones más o menos dudosas, irregulares, que no terminan de resolverse, en relación a la finca de San Rafael, en relación a otras ventas de parcelas, etc. Si le estamos asistiendo a una vuelta al pasado que no esperábamos y que, desde luego, perjudica seriamente los intereses generales del TELDE. ¿Qué tipo de oposición está realizando el Partido Socialista en la ciudad de TELDE? Pues, mire, hemos procurado desde el principio una triple línea de actuación. La primera, una oposición crítica, una oposición de control, una oposición de denuncias, se hace falta, sin judicializar la vida pública, pero sí, digamos, criticando, señalando lo que está mal, lo que se debe modificar o lo que es criticable. En segundo lugar, una oposición constructiva, alternativa. Hemos presentado, en todo el pleno, una o dos mociones, y no cualquier moción. Hemos presentado mociones, digamos, que plantean cuestiones de carácter general, como una crítica a los presupuestos generales del Estado en lo que afectan a los ayuntamientos y a Canarias. Hemos presentado también alternativas de carácter económico, por ejemplo, en materia de empleo, en materia turística, en materia de sector primario, agricultura y ganadería. En definitiva, propuestas que mejoren la situación de los ciudadanos y sean iniciativas de carácter económico y social. Esa va a ser nuestra prioridad. Nosotros creemos que se puede, desde la oposición, cumplir nuestro programa electoral. Es decir, usar nuestro programa electoral como alternativa política para mejorar la situación de los ciudadanos y las ciudadanas de Telde. Sorprende que este ayuntamiento, que este gobierno local, no haya llevado ni una iniciativa política al pleno. Es decir, si usted mira las mociones, la mayoría o son del Partido Socialista o son de otro grupo de oposición. Pero el gobierno local se caracteriza por la pura gestión y, de hecho, como ejemplo más notorio, más claro, es que no tienen ni siquiera un plan de actuación. Es decir, el gobierno local de Telde, el tripartito, carece de un plan de actuación. Y la respuesta de la alcaldesa es antológica. Llegó a decir, en un momento determinado, que se puede gobernar sin plan de actuación. La contestación es clara. Oiga, se pueden gobernar sin alcaldesa. También. Visto lo visto. En cuanto a la iniciativa, don José, ¿qué ha planteado el Partido Socialista? ¿En qué consiste el plan integral turístico en Telde? Mire, nosotros creemos que Telde tiene oportunidades de desarrollo económico en materia turística que no ha puesto en marcha. Tiene un conjunto histórico artístico, tiene lo que es el centro histórico, tanto San Juan como San Francisco, que resulta muy atractivo. Puede poner en marcha opciones de artesanía, un mercado artesanal, hasta iniciativas para recorrer y, junto a ello, rutas gastronómicas, etcétera, etcétera. Es decir, se trata de hacer una estrategia integral turística que permita aprovechar los recursos de Telde para promover el turismo interior, el turismo gran canario, pero también el turismo extranjero, hablando con los tour operadores, y hacer un esfuerzo dirigido y sostenido para que Telde se coloque como una ciudad turística con una oferta cultural. Fundamentalmente, el turismo cultural, que es un segmento en donde se puede crecer y en donde hay un conjunto de oportunidades que Telde debe aprovechar. Van a esa línea, se ha aprobado por el Pleno y estamos pendientes de que se formule una estrategia integral con la participación de todos. En cuanto a noticias nacionales, bueno, pues la valoración de las últimas medidas, don José Alcaraz, aprobada desde el pasado miércoles día 11, ¿cuál destacaría como más llamativa? Yo la más negativa creo que es la que afecta a los parados. Creo que tachar a los parados de personas que no buscan trabajo en una situación como la que tienen, quitarles, digamos, la paga de 420 euros progresivamente, digamos, hacer más difícil el acceso a la misma, y encima de todo, el seguro de desempleo, pues, digamos, rebajarlo, la prestación por desempleo, me parece que es un atentado social sin precedentes. Sin precedentes. Y encima de todo, con alguna diputada del Partido Popular, con una frase insultante, insultante, que desde luego debía haber dimitido esa señora, a los parados. Con una frase insultante a los parados y el propio presidente del gobierno diciendo que es una medida de estímulo a la búsqueda de empleo, como si los parados fueran personas que no se mueven, que no buscan empleo. Quisiera ver algunos del Partido Popular en una situación de desempleo para que digan semejante cosa. Esa me parece la medida más lacerante, la más socialmente costosa, y encima de todo, con alguna frase fuera de lugar de la que, de luego, deberían pedir disculpas desde el Partido Popular. El tema también de la supresión de la paga extra de Navidad, ¿cuál es la valoración que ha sucedido sobre eso? Pues mire, muy negativa. No, desde luego, para los funcionarios públicos, efectivamente, es un golpe duro, un golpe muy difícil sobre el que ya tenían. Pero es que, además, la paga extra incide en varias cosas que van a dificultar, digamos, la recuperación económica, que van a ahondar en la crisis económica. La primera es que significa menos consumo. Lógicamente, los funcionarios públicos, y estamos hablando de 2.600.000 funcionarios y su familia, estamos hablando, por tanto, de un conjunto de personas importantes, van a consumir menos porque tienen menos ingresos, y más en un periodo en el que esa paga se dedicaba muchas veces a consumo, porque estamos hablando de Navidades. Y eso, en primer lugar. En segundo lugar, va a significar menos ingresos vía IRPF. Y, por tanto, lo que se puede ganar, entre comillas, digamos, porque el Estado disminuye sus gastos, se puede también perjudicar vía ingresos. Por tanto, estamos ante una medida que no sirve, que perjudica siempre a los mismos, que incide en lo mismo sobre los mismos, y que, desde luego, todo el conjunto, el paquete de recortes, al final, lo que va a significar es menos consumo, más recesión, más paro, y retardar, retrasar la salida de la crisis. Es una medida que va a favor del ciclo de crisis económica, que favorece la crisis y el hundimiento de la economía, y no favorece una salida, ni a corto, ni a medio plazo, de la crisis. Ni una sola medida tampoco para la Iglesia y las grandes fortunas, porque en Francia, François Alain, piensa recaudar con el impuesto a las grandes fortunas 7.200 millones de euros. ¿En España ni por asomo este tipo de ajustes? No, en España lo que se hace es dar amnistías fiscales a los que defraudan económicamente, frente a la subida del IVA, a la subida del IRPF para la mayoría social, para casi todos los ciudadanos y ciudadanas, por la contrapartida del Partido Popular, para la gente que más tiene, es darle una amnistía fiscal a aquellos que han defraudado a la Hacienda Pública, que lo que requieren es simplemente que se les persigue y sancione, lo que se hace es dar una amnistía fiscal, mientras se les exige a la mayoría más impuestos, más medidas de recorte, etc. Esa es la vara de medir del Partido Popular. Para los ricos, amnistía. Para la mayoría social, más impuestos y más recortes. ¿Cree que habrá responsabilidades para personajes como el tema de Bankia o Nueva Galicia, con el tema también de haber falsificado, haber vendido artículos a personas sin recursos, desde el punto de vista de conocer conocimientos financieros, que se han demostrado ahora? Sí. Pero yo espero, primero, que haya una comisión de investigación. La justicia ya está actuando. Espero que actúe con rapidez y con claridad. Y, por tanto, si hay responsabilidades de carácter penal o de carácter administrativo, que así se distaminen. Yo creo que, por otra parte, políticamente debe haber una responsabilidad política de algunos altos cargos de la administración y de altos cargos también de la banca. Es decir, y por ahí la comisión de investigación debe de ponerse en marcha, no con parecencia en la comisión del fraude, una comisión de investigación que vaya y determine responsabilidades a fondo. Y, por tanto, esa es una exigencia parlamentaria en una sociedad democrática. La ciudadanía está harta, harta, de ver cómo se le inyecta dinero a los bancos, directamente o indirectamente. Y, digamos, mientras tanto lo pagamos todo. El esfuerzo de recorte, el esfuerzo fiscal, el esfuerzo en austeridad, lo paga la mayoría social y algunos siguen teniendo indemnizaciones millonarias o, digamos, jubilaciones desorbitadas. ¿Percibe usted un desgaste en el gobierno del Partido Popular a seis meses que ha incumplido todas sus promesas? Porque la comparación entre los aplausos del Partido Popular y los sollozos de la ministra italiana de Bienestar Social hace que España realmente estamos en un estado como adormecido en cuanto a la ciudadanía en general. Bueno, más que lo del Partido Popular es para echarle de comer a parte, dicho así en términos coloquiales. Nunca creo yo que se había visto que un grupo parlamentario aplaudiera cada medida de ajuste con la de dureza de coste a los ciudadanos, de carga impositiva sobre los ciudadanos en la mayoría social como si fuera una cosa es decir, el resultado lamentable y usted ha hecho la comparación adecuada si frente a una persona a la que estalla, digamos, en lágrimas ante una situación que no puede controlar vemos a unas personas que aplauden y hasta dicen algún epíteto que se podían haber callado. Yo creo que en este país hay energía alternativa y se está demostrando porque las manifestaciones de los funcionarios prácticamente espontáneas han sido inmediatas. ¿Y por qué se demoniza con los funcionarios siempre? ¿Da la impresión de que ellos son los culpables o como ha dicho la secretaria del PP que está todo el día en Madrid que sobran funcionarios? Bueno, yo creo que es una auténtica es decir, es un blanco fácil es una forma porque tienen un empleo más estable que tampoco es que sea claramente estable sobre todo los interinos y los contratados es decir, pero porque en fin, tienen sueldo en algunos casos decente ya cada vez menos cada vez menos con los recortes porque hay funcionarios de todo tipo hay mil euristas como en cualquier empresa en la administración pública hay distintos salarios y distintas situaciones desde el punto de vista económico por tanto demonizar a los funcionarios mire, un funcionario es un médico que salva una vida un funcionario es una persona que investiga el cáncer que los hay en Barbasín y algunos digamos importantes científicos que tienen en este país un funcionario es un profesor que ayuda a sus alumnos a mejorar su nivel un funcionario es la persona que digamos te ayuda con tu seguridad un policía un guardia civil por tanto los funcionarios son personas que ayudan a la sociedad mayoritariamente es decir es mentira esa idea que se está intentando inculcar de los funcionarios que puede convenir algunos pero que es desastrosa para la sociedad globalmente y también determinados ajustes sobre todo en el tema de los medicamentos también con el repago que ya María Dolores de Cospedal en determinados hospitales como en Albacete ya ha instaurado la dieta de Cospedal suprimiendo el agua embotellada para los pacientes y familiares de los mismos bastante llamativo mira hasta donde vamos a llegar vamos a llegar a una situación desde luego en que la sanidad privada se instale como la alternativa y ese es el fondo del asunto es decir son recortes son recortes que al final lo que van a propiciar es la privatización de los servicios públicos sanitarios que es lo que quieren lo que vienen persiguiendo desde hace tiempo y lo que quieren imponer y al final digamos el copago sanitario o el repago como dice usted que efectivamente porque se paga dos veces vía impuesto y vía y otra vía está afectando a personas que no tienen ingreso está afectando está generando situaciones dramáticas de pensionistas de personas que se van a ver en una situación pues prácticamente de o pedir auxilio o pedir ayuda a otras vías familiares o si no se pueden pagar los medicamentos atravesar situaciones en las que se ponga en riesgo su salud y su vida incluso evidentemente estamos hablando de enfermos crónicos etc es una medida injusta socialmente una dureza tremenda que se toma además digamos cuya eficacia desde el punto de vista recaudatorio es más que dudosa que desde luego perjudica a la mayoría social que va a sanidad pública y favorece descaradamente a la sanidad privada esto y un conjunto de actuaciones que van a terminar por alejar de la sanidad pública a los que algo tienen es decir la clase media en definitiva ¿qué le parece también la medida reducida al 30% de concejales aunque eso hasta el 2015 o el 2014 o el 2015 no se apruebe? me parece una demagogia importante mire esto primero afectará a la pluralidad porque evidentemente los grupos pequeños los grupos digamos de ciudadanos en municipios pequeños las alternativas que no tienen que no son mayoritarias simplemente van a desaparecer y por tanto va a haber menos pluralidad menos grupos políticos menos diversidad de representantes y se va a concentrar en dos formaciones que es lo que parece que se quiere porque desde el punto de vista económico eso nos representa desde luego una gran lo que hay que hacer alternativamente a eso es estudiar digamos por ejemplo efectivamente que los sueldos se fijen por ley que los sueldos de los alcaldes no se fijen de forma arbitraria ni los sueldos de los concejales hay que digamos racionalizar la administración pública hay que hacer una mejor gestión hay que mancomunar servicios públicos hay que buscar vías para que mejore y sea más eficiente la gestión de lo público lo otro es demagogia pura y lo que se quiere es imponer digamos una mayoría vía suprimir la pluralidad otro tema otro tema también importante que afecta ahora al próximo curso escolar es la subida de las tasas universitarias para muchísimos jóvenes universitarios ¿cómo lo percibe usted? pues mire como un retroceso social es decir si este país tenía gala algo tenía como bandera alguna cuestión es que era desde el punto de vista educativo de los países más equitativos más redistributivos del planeta es decir la educación en España cumplía un valor de redistribución social de equilibrio social de promoción de la gente que menos tiene eso lo cumplía como casi ningún país estaba entre los países más avanzados en esa opción esto significa un retroceso tremendo porque se unen dos cosas la limitación de las becas y el nuevo concepto de las becas es decir menos becas y más difíciles de acceder sobre todo a los que menos tienen y luego subida de las tasas si usted una de esas dos cosas evidentemente las personas que menos tienen tendrán muy difícil acceder a la universidad y por tanto volvemos a una universidad elitista frente a una universidad de todo y de todas que era el objetivo en la transición política que supone también que se vayan muchos jóvenes universitarios a buscar trabajo a países europeos y luego que ese caudal humano no regrese usted lo ha dicho el problema no está en que se vayan porque es bueno que aprendan es bueno que que conozcan otra realidad que aprendan idiomas que trabajen en otras realidades sociales y económicas el problema es que no vuelvan el problema es que no tengan digamos opción de tener un trabajo y tener opción de desarrollo profesional en este país y ahí sí que vamos a tener una generación de jóvenes muy preparados con mucha formación pero sin oportunidades sin opciones y desde luego como la situación sigue así como no cambia el rumbo de la política económica hacia políticas de estímulo al crecimiento y políticas de desarrollo ningún país en su sano juicio ningún gobierno en este excepto algunos que ultraliberales como parece ser el gobierno del PP ha recortado en educación en investigación en becas es decir en las cosas que promocionan nuestro conocimiento nuestros profesionales las personas que investigan las personas que desarrollan patentes en definitiva los que puede ser el futuro que es por donde podemos salir de la crisis innovando creando siendo competitivos ningún país lo ha hecho excepto este otro tema también a derecha también que ha llamado también la atención es el tema de la ley de dependencia que va a primar malos los motivos profesionales ¿cómo ve el tema de la ley de dependencia con el Partido Popular? pues simplemente el Partido Popular se va a cargar la ley de dependencia va a anularla vía hechos consumados no la querían recuerde que las comunidades autónomas del Partido Popular no la pusieron en marcha no la quisieron nunca no la quisieron nunca siempre estuvieron en contra cuando es un pilar básico digamos del estado del bienestar y completa el estado del bienestar cuando significa una liberación para la mujer para muchas mujeres cuando atiende a grandes dependientes y a personas que están en una situación de incapacidad de moverse por sí misma era un salto adelante en esta sociedad importantísimo el Partido Popular no la quiso no la quiere y va a intentar anularla esa es la realidad esta semana bueno la semana pasada se cumplieron 100 años de la ley de Cabildos ¿cómo perciben los Cabildos en una situación de crisis? cuando no tiene capacidad recaudatoria pues sin embargo son las administraciones que mejor están escapando entre comillas de la crisis justamente porque sus fondos su digamos lo que reciben para su hacienda la reciben de otras administraciones o de tributos como el IJIC etcétera de los fondos REF en definitiva el régimen económico y fiscal canario en el caso de los Cabildos yo creo que los Cabildos juegan un papel juegan un papel importante pero está pendiente en Canarias terminar de completar la arquitectura de la digamos administración pública señalar que competencia ejerce cada uno porque está pendiente la delegación de competencia o la atribución de competencia de los Cabildos hacia los ayuntamientos y por tanto tenemos que terminar de ensamblar bien para hacer para no duplicar actividades para no generar gastos innecesarios para hacer una administración que realmente funcione y sea eficaz tenemos que completar digamos esa arquitectura administrativa que está pendiente ¿Ve con el señor François Hollande otra Europa más diferente? Yo creo que Hollande ha introducido un soplo de aire fresco de cambio de posibilidad de que las cosas sean distintas frente a una posición ultraliberal de derechas cerrada que solo ve el control del déficit como si fuera la única posibilidad de salida de la crisis y es tengo que decir con claridad es mentira que esa sea la única política Hollande y algunos otros están señalando otro camino que es el déficit hay que reducirlo pero no hay que reducirlo en un periodo concreto se puede alargar ese periodo puede ser digamos un control más suave recortes más suaves más digeribles para la ciudadanía y con más espacio de tiempo para el control del déficit pero además señalando que aparte de controlar el déficit hay que estimular el crecimiento hay que generar empleo actividad económica innovación crecimiento porque si no nos saldremos de la crisis y las dos políticas acompañadas suavizar el déficit el control del déficit y generar actividad económica definitiva políticas de estímulo al crecimiento son la línea alternativa a lo que se está aplicando ahora que son medidas brutales desde cualquier punto de vista innecesarias hay que sanear las cuentas públicas hay que sanearlas pero eso no significa a costa como decía alguien salir de la crisis contra los españoles salir de la crisis a costa de arruinar el país y de empobrecerlo yo no creo que esa sea la alternativa ¿cómo percibe la oposición con el señor Alfredo Pérez Rubalcaba? ¿se está explicando a la ciudadanía todo este tipo de ajustes medidas que está haciendo el gobierno de Mariano Rajoy? yo creo que Rubalcaba y el Partido Socialista han optado por una oposición responsable frente al tipo de oposición que practicó el señor Rajoy demagógica mentirosa no colaborativa el Partido Socialista primero está criticando con dureza lo que considera que no son medidas justas pero también está ofreciendo la mano tendida para salir de la crisis conjuntamente para un pacto ¿requiere la crisis un pacto? sí ¿el Partido Popular el gobierno está haciendo alguna medida en esa dirección? no todo lo contrario está imponiendo con su mayoría parlamentaria medidas frente a eso se está criticando lo que se considera injusto lo que se considera innecesario pero se está ofreciendo la alternativa de un pacto de Estado que desde luego signifique otra política en el que participen empresarios sindicatos opciones políticas para salir de la crisis conjuntamente con otra política la filtración de datos del ERE del Partido Socialista que fueron filtrados y que acabaron luego un medio de comunicación nada más y nada menos que la razón realmente llevaron a la ministra de trabajo casi al borde del precipicio bien es ejemplo de cómo actúan algunos es decir usan su digamos situación personal su privilegiada situación personal que es ser responsable ministerial de trabajo de empleo para filtrar datos que puedan afectar otra fuerza política no solo es irresponsable sino que refleja una forma de actuar en política que en fin no solo es condenable y rechazable porque esta vez se ha hecho con el Partido Socialista pero puede hacerse con cualquiera empresa personas otras opciones en definitiva usar lo público como instrumento para combatir a otra opción política detestable los 5,6 millones de desempleo hacen que el tobogán aumente desde el punto de vista de la pobreza la culpa de la pobreza aumentando también en Canarias ¿qué está haciendo el gobierno de Canarias por el tema de empleo? mire lo tiene complicado usted sabe que el gobierno de Canarias gestiona las políticas activas de empleo pero no dota económicamente quien dota financieramente es el gobierno central la reducción a Canarias ha sido brutal en materia de empleo para políticas activas se le ha prohibido además usar los fondos para digamos políticas de estímulo o de generación de convenios que permitan contrataciones se le ha permitido porque dicen que tiene que ser solo empleo nuevo y no empleo señalando que los empleos que generan los convenios son empleos públicos cuando es mentira no es real no es empleo público porque estamos hablando de un empleo que cubre una función pero no es empleo público por tanto estamos ante el ahogo del servicio canario de empleo de todos los servicios de comunidades autónomas que han quedado sin fondo y sin posibilidades prácticamente de gestión pues bien en ese marco se está intentando hacer las cosas pues mínimamente bien la formación la inserción laboral se está intentando conveniar incluso con los ayuntamientos y algo se ha conseguido en definitiva en el margen estrecho y mínimo que se le está dando el servicio canario de empleo está intentando sacar adelante digamos una política activa de empleo distinta muy diferente a algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ¿Qué supone el nombramiento de doña Dominica Fernández anterior delegada del gobierno? Dominica Fernández es una persona muy responsable con capacidad de gestión y un talante muy positivo para negociar lo demostró la delegación de gobierno donde sacó algún expediente complicado en el tiempo que estuvo consensuadamente con empresarios y con digamos el gobierno central yo creo que aquí va a aportar esa experiencia va a aportar ese talante y va a aportar esa actitud para mejorar la gestión y ser digamos más eficaz para ir ya finalizando en el último congreso regional del Partido Socialista usted es responsable de la fundación PSOE de las áreas de formación y programa ¿qué significa toda esta denominación bastante grande? bueno quiere decir que me voy a ocupar de coordinar los programas electorales los programas las ponencias políticas del Partido Socialista el área un poco de gestión de esas cuestiones ¿no? los programas electorales fundamentalmente ¿forma usted parte del área dura del Partido Socialista? ¿cómo dura? crítica crítica ¿crítica con quién? crítica con la oposición bueno yo me considero un socialista digamos sin etiquetas y una persona que tiende al diálogo pero también a hablar claro ¿no? a no tener pelo de la lengua cuando hace falta y en relación a lo que usted me decía se trata de unificar la formación los programas electorales todo lo que es el mundo de la formulación de nuestra propuesta política en una fundación del Partido Socialista el Partido Socialista a nivel federal tiene ya algunas fundaciones en marcha que permiten otro tipo de reflexión y otro tipo de actuación y lo que queremos es fundar una fundación PSOE en Canarias que nos permita el debate que nos permita la propuesta la reflexión colectiva la participación de muchas personas que no siendo del partido que no siendo incluso socialistas si pueden aportar a la reflexión colectiva porque tienen algo que decir ¿de qué modo van a motivar a la ciudadanía para ser los militantes para formar parte del programa del Partido Socialista a esa ciudadanía que está descontenta desmotivada? yo creo que la primera cuestión es decir sinceramente lo que está pasando no ocultar las cosas España es un país prácticamente intervenido controlado y eso no hay que negarlo lo que ha hecho el Partido Popular es lo que desincentiva a la ciudadanía de participar mentirle decirle que iban a hacer una cosa y hacer otra decirle que la situación no es la que es cuando todo el mundo lo ve que España está intervenida desde el punto de vista financiero y controlada por Europa y por tanto tenemos un margen de actuación escaso pero tenemos un margen primero tener una posición política en Europa distinta ahí podría haber un acuerdo un acuerdo por tanto yo creo que para incentivar a la ciudadanía para que la ciudadanía participe no mentirle decirle realmente las cosas como están señalarles vía alternativa a la situación de puro ajuste de puro control de puro hachazo a los servicios públicos decirles que hay otras políticas y otras posibilidades en definitiva señalar esperanza señalar posibilidades distintas no mentir decir con claridad las cosas señalar alternativas yo creo que esa es la forma de incentivar y de que los ciudadanos digamos se movilicen y actúen positivamente y ya para finalizar en el ayuntamiento de Telde van a seguir trabajando explicando a la ciudadanía pues sus proposiciones sus propuestas sus mociones por supuesto mire la última que vamos la última iniciativa es sobre el parque móvil municipal es decir el parque móvil municipal que tiene más de 170 vehículos muchos de ellos soletos muchos de ellos que se gastan más en reparaciones que simplemente venderlos y dejarlo en desuso yo creo que necesita una reducción nosotros hablamos de una reducción de un 25% y en esa dirección hemos planteado medidas alternativas al plan de ajuste es decir mire el plan de ajuste no tiene por qué cargar siempre sobre los ciudadanos puede hacerse con ahorro por ejemplo hemos propuesto medidas de eficiencia energética en lo que son las instalaciones públicas municipales control del gasto energético en definitiva que hay un conjunto de medidas que hemos propuesto por ahí se ahorraría hemos propuesto medidas de ahorro en materia recogida de residuos sólidos que también se puede ahorrar siendo más eficientes gestionando mejor ahora proponemos digamos una medida para que se controle el gasto en el parque móvil y todo ese conjunto de medidas son medidas dirigidas al ahorro a la eficiencia y al menos gasto pero sin perjudicar a la ciudadanía que es lo que buscamos como iniciativa en esa línea vamos a seguir trabajando ¿cree que esta semana habrá más ajustes que lo que falta por ajustar? no sé inclusive han bajado la ayuda la renta básica de emancipación para jóvenes que era de 210 a 147 euros la ayuda de alquiler para jóvenes que la había implantado el señor Zapatero mire visto lo visto uno ya no sabe qué pensar sobre si habrá más ajustes posiblemente sí posiblemente sí posiblemente este gobierno termine digamos un ciclo de ajustes brutal brutal que además se hace de forma mentirosa porque se dice una cosa y se hace otra es decir hemos conocido que se anuncia una cosa y en el Consejo de Ministros se ponen medidas aún más duras por ejemplo sobre el IVA por ejemplo sobre los parados etcétera por tanto efectivamente el margen es poco porque ya se ha ajustado prácticamente todo lo ajustable ahora bien es posible que tomen más medidas pues si la situación va a peor y es posible que vaya a peor porque el escenario no es favorable el escenario es que vamos a ir hacia una recesión económica es decir no solo a no crecer sino a decrecer digamos vamos a ir hacia más paro más desempleo vamos a ir a una situación de más pobreza de más exclusión a una situación en la que va a haber más embargo y por tanto más situaciones en familia en situación de riesgo en esa situación desde luego nuevos ajustes serían peligrosísimos serían durísimos lo que hay que hacer es otra política y no se ve a este gobierno capaz y dispuesto a hacer otra política y finalizando ya ante esta situación ¿qué debemos hacer la ciudadanía don José? evidentemente rechazar algunas medidas decir no a lo que se considere injusto desproporcionado e inútil e inútil desde el punto de vista de la salida de la crisis y por supuesto movilizarse actuar muy bien pues muchísimas gracias don José Alcaraz por estar aquí gracias gracias a ustedes espero que la entrevista de hoy don José Alcaraz portavoz socialista en la ciudad de Telde y además secretario local de la agrupación Juan de Grín de la ciudad de Telde haya sido sobrado muy buenas noches Gran Canaria de la ciudad de Telde